qué rollo pues el día de hoy me van a acompañar a comenzar otro videito pues el día de hoy es sábado y pues el día de hoy tenemos una fiesta ahorita no trabajando entonces a ratito ya me van a ver cómo me alice y todo entonces acompáñenme los cuentos y rapiditos de cuenta que la fiesta que tenemos es de disfraces y obviamente no tengo disfraces de vida rápido para ver qué compro aquí las traigo no a vestir de hippie y a ver qué sale yo no vengo de esto pero miren esta me gustó mucho soy muy fanática de disney pues ya llegamos a la fiesta o sea no salimos bien rápidos me puse literalmente lo primero que encontré no me puse lo que compré en la ron se lo voy a regresar y dieron de comer tacos ahí está miren así llegué antojitos de sinaloa tienen varias cosas miren se mira bien rico miren le echaron gomita chaca chaca de este y le echaron abajo tostitos tiene mucho que no que no comía de esto me puse los huaraches estos son que me puse un pantalón que lo compré en la ron se le doy y este mi esposo me lo trajo de nigeria me compré son letras en la ron también y esta bolsa que ya tenía y según me animo de hippie ya se cuenta que ahí está el parque y hasta aquí está como donde se toman las fotos y esos son los premios que va a ver al rato después se preguntarán de qué es esta fiesta esta fiesta la hizo el muchacho que nos vendió la casa a nosotros hizo esta fiesta es de cuenta que pues todos los que somos invitados somos personas que hemos comprado una casa con él y pues hace eventos cada rato la neta yo se los recomiendo 10 de 10 si quieren comprar casa la neta les voy a dejar su contacto les voy a dejar su contacto aquí abajo o aquí a un lado pero la neta se los recomiendo mucho se llama edy ortega y pues la neta ya saben uno viene a echarse una cervecita la neta está bien buena esta nunca la había probado esta riquísima allá viene caminando mi mariachi y saben por qué porque pues los hippies usan guaraches y lo traía con guaraches y me empezó a decir que le dio frío y pues ya es un hippie con tenis ya no parece hippie pues en la neta pues ya les comenté de que era la fiesta pero me ocurrió una idea si ustedes quieren que les contemos los dos como llegamos a comprar casa como nos conocimos o algo por el estilo dejamos los comentarios y pues la neta para hacerme estas tiritas me pedí un tirote porque ustedes saben que no tengo casi cabello ustedes saben que tengo cero cabello por eso se mira así como si en los lados pues porque tengo un poquito cabello voy a ganar la botella de tequila yo también y también el mejor disfraz de hecho vamos a empezar con el mejor disfraz en 10 minutos entonces 10 minutos comenzamos me metí al mejor disfraz ya le dije que me aplaudan mi nombre es victoria juana mi nombre es victoria juana quiero ganar la bocina porque la competencia es todo es todo es todo ese es amor ese es amor si mi nombre es elisabeth y la neta yo me quiero agarrar la bocina por poner unas rolocas a mi marido ya sentado las que me pidan saludos saludos yo soy Martin Ruiz y por dos cosas una pues soy de live pues pasamos estamos en una competencia si miren yo ya pase yo hice relajo yo me vamos ahora van a reparar la tele la botella y demás regalos creo hay cuatro también va a rifar cuatro boletos a disney pues muchas gracias en serio porque muchas personas han visto que mi negocio ha ido creciendo en los últimos años y la razón por la que ha estado creciendo la verdad es por su apoyo la verdad no pudiera estar haciendo nada pues de lo que estoy haciendo sin la confianza de ustedes entonces se los agradezco muchísimo todas las personas si quieren hacer cualquier movimiento también le echen una llamada ella es Airon 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 fue el que nos diera el préstamo para poder comprar la casa abajo si así es ajá la neta 10 de 10 muy atento este es para el tercer lugar para al tercer boleto ok el tercer pico 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 baby mario se ganó la tele a ver felicidad saliste con una tele a ver foto a ver foto una foto con Chucky de raíz ay mi hijo mira me salvaste mira ay para cambiarla del cuarto gracias gracias no se llevaron la bocina pero se llevaron la tele ahhh plebe nos ganamos la tele el chuc se ganó la tele no manches te lo juro que es me estoy así como de se sacó la tele se ganó los cuatro boletos a Disney se van a ver al Mickey Mouse bravo bravo oye que te pasa que te ganaste la tele pues dios me está cuidando amor o sea plebe neto se sacó la tele porque hasta eso cuando empezó la rifa me dijo que me dijiste que me dijiste no metí mi nombre y que yo le dije yo lo metí por ti le dije yo metí tu número yo metí tu nombre y yo así como de rifa una botella de tequila y no la sacamos y cuando iban a hacer la tele vi que Iron lo volteó para acá y yo dije y yo fui yo y no fui fui mi marido plebe no ganamos una tele no ganamos una tele plebe pues les voy a enseñar como son las áreas comunes aquí en Estados Unidos haz de cuenta que pues hay de basquetbol allá también hay para jugar tenis y haz de cuenta que estos lugares donde se hacen las fiestas como estos que es como una cabañita entonces haz de cuenta que tienes que preguntar como quien es el encargado y usualmente pues normal le dices de oh sabes que la voy a ocupar este día y ya te dan como un horario de que si puedes estar ahí pero pues obviamente tienes que mandar a preguntar pues así tienes que preguntar para poder hacer pero está muy padre pues porque haz de cuenta que la mayoría de la gente pues hace fiestas aquí o sea la mayoría de los cumpleaños aquí en Estados Unidos así son pues y aparte son en la tarde no son como muy noche ahorita por ejemplo ya nos vamos a la casa y son como las 6 de la tarde es como el de nosotros les vean vamos a la casa son las 6 de la tarde y pues ya vamos a nuestra casita ay al fin la neta nunca he visto o sea tenía rato desde que empecé a trabajar que no estoy como con el chico un sábado así miren lo voy a enseñar aquí porque somos muy trabajadores pero hoy ya tocó hoy ya tocó y pues aquí vamos a la casa manejas tu hombre o manejo yo tú o yo apenas tú manejas apenas cupo la tele mira pues apenas voy a caber por la tele y así es como unas personas se ganan una tele pero no tienen en donde meterla miren como venimos no tenemos espacio para la tele en el carro ahora sí llegamos a la casa con la tele qué rollo pues pues hoy es otro día hoy es domingo les se me antojaron hacer esas frutas que no sé cómo se pronuncian pero es como tan holofruit o algo así que son las frutas que tienen como una capa de caramelo y pues veía que la hacían como con mandarinas con con uvas y pues aquí tengo esta plátano o sea a ver qué sale a ver sí me antojó uno de los pasos principales es lavar muy bien la fruta entonces la voy a poner en este en este bowl y voy a proceder a lavarla aquí ya están aguas lavadas entonces voy a proceder a secarla súper bien dicen que tienen que estar bien bien secas lo que hice es que voy a agarrar otra extra y la voy a coser así por encima ya que lavaron las uvas van a agarrar un vaso y le van a poner mucho hielo y le van a poner agua tiene que estar a alto el vaso se va a ver algo como más o menos así aquí está la fruta limpia donde la vamos a poner y donde la vamos a sumergir que va a ser así el sartén ahorita ya está prendido no más ahorita voy a echar la azúcar ahorita que esté caliente el sartén pues se supone que lo tenemos que hacer con un palo pero pues no tengo así que estoy usando un popote pues aquí está estoy esperando a que se derrita miren me va a caer el caramelo abajo así va y le vamos a echar poquita agua muy poquita el paso de esto es la revolvedera plebes o sea esto está súper caliente súper súper pues así está y vamos a sumergir la fruta como ay hubiera puesto nomás una se me hace que vaya a hacer una por una miren aquí nomás metí una por lo mismo a ver voy a tratar de sacar la otra ay plebes la neta la presentación me quedó bien fea o sea era porque es azúcar café pues que es de piloncillo pero así quedan con la otra azúcar pues ya se mira clarito pero pues digo que igual sabe y bueno a ver vamos a me salí incomible el caramelo está muy no lo puedo morder no lo puedo morder se supone que sí tiene que ser así como crujiente pero a ver vamos a probar otra pero la neta está incomible el caramelo que hice o sea incomible no creo que mmm ya me acordé sabe por qué a lo mejor no me quedó estoy pensando que a lo mejor no me quedó porque creo que primero las armas y las meten al congelador o sea que tiene que estar congelada precongelada la pones y agarra muy poquito voy a intentar pero hice demasiadas y el chuc no se va a comer ninguna a ver esta mmm mmm este caramelo es más comible está bueno pero no para comerte tantas calorías de una siempre la neta si está buena pero no para comerte tantas calorías de una es diferente a lo mejor y con la otra azúcar sabe diferente pero por lo pronto con esta pues está está bueno me lo imaginaba diferente y pues hasta aquí les voy a dejar este videito de hoy si te gustó este video comparte suscribe dale like porque muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias porque no hayo como agradecerles a esta pequeña comunidad lo que estamos creciendo y pues estoy muy agradecida muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video bye